A veces me guapo hacia atrás, con la nostalgia lo que trae, el recordar esa edad, cuando se juega a ganar, que me lloro, si quiero apostar, me toca tanto perder, que se quedando contiene tanto, aunque no lo quiera usted, treinta, todos los años, nada más, son media vida, treinta y tres años, que se va, treinta y tres años, de que a quien lo vio, que se va.